Diferentes muchachas Así soy de corazón, merecer el bar entero Me iré bien las muchachas, y comprarme ganos No me siento que me parece peor Soy del barco de mi racha Cada vez que se me antoja, los compas se la cierra Y los huevos, Santa Rosa, también donde quiera que ando La explosión, batalla y el tocar Somos los traileros, tengo el canal ciudad La que me quiere, la quiero Y la que no, pues me da igual La que me siento que me trajo Y la que me da igual Y la que me da igual